Samsung cada año busca sorprendernos con sus nuevos dispositivos, con sus nuevos equipos El próximo año, por lo menos a principios ya sea enero o febrero Samsung va a traer con nosotros el S24 Ultra Y como es de costumbre, siempre se filtra un montón de información de estos nuevos ajustes Estas novedades que va a traer el próximo equipo de Samsung ¿Será que valdrá la pena? Pues bueno, vamos a revisar un poquito lo que se ha dicho del Galaxy S24 Ultra Llevo utilizando equipos de Samsung durante hace bastante tiempo Fue una de las razones por las cuales inició este canal Así que si tú eres un usuario de Samsung o quieres ser un usuario de Samsung Este canal te va a ayudar un montón para que puedas descubrir cómo utilizarlo realmente Y cuáles son los productos que valen la pena Pero sin más, hablemos del próximo Galaxy S24 Ultra Y mis manos tengo el Galaxy S23 Así que llevo utilizándolo desde el momento en el que salió, por lo menos aquí en el mercado mexicano Y creo que podemos opinar y cuestionarnos todo esto que se anda filtrando Empecemos con algo que se ha rumoreado bastante Pero yo personalmente creo que es mentira Y es que se ha rumoreado que el Galaxy S24 Ultra va a tener unos marcos de pantalla gigantes No entiendo de dónde podría venir este rumor Pero la verdad es que fue bastante fuerte durante un tiempo Ahorita como que ya se ha ido debilitando Pero pues se decía que el Galaxy S24 estaba planeado para tener marcos de más de 3 milímetros ¿Se imaginan esa cantidad? Muy parecido al formato de un A54 Pero que vaya, en un gama media se entiende perfectamente Pero cuando Samsung ha venido haciendo dispositivos con marcos bastante reducidos Sobre todo cuando la competencia que es el iPhone va a sacar el iPhone con menos marcos del mundo Y que Samsung se vaya a lo contrario Se me hace una jugada muy tonta, muy absurda Y que definitivamente afectaría en la venta de este dispositivo Porque se vería bastante feo Particularmente la pantalla del S23 Ultra Se me hace de los formatos más agradables, más amigables Bastante, bastante bueno Y que le agreguen marcos a esto Yo sí diría, se sentiría enorme el dispositivo Entonces no creo que sea real Pero se ha rumoreado bastante que esto va a ser así Otra de las cosas respecto a la pantalla que van a venir en este dispositivo Que se rumorea que van a venir en este dispositivo Es una pantalla de 144 Hz Es decir, una pantalla con una fluidez y una tasa de refresco Mucho más avanzada que lo que vemos normalmente en el mercado Ya hay dispositivos que tienen esta velocidad de pantalla Pero en los dispositivos como flagships populares Creemos en el mercado No habíamos visto algo por el estilo Samsung Tal vez va a apostar por esto para darle un salto de avance a su pantalla Lo cual para mí se me hace un poco innecesario Creería que hasta podría ser como de un consumo innecesario de energía Pero aportando la opinión que dio Isa Marcial En el video en el que habló sobre esta noticia Estaría bastante bien si Samsung logra una tecnología En la cual lo que se está reproduciendo tal vez en YouTube En la parte de arriba vaya a 120 o 144 Hz Y lo de abajo vaya a una velocidad menor Para que esto sea una gestión de batería mucho mayor Y obviamente una pantalla mucho más avanzada Que puede dar un rendimiento, una fluidez muy buena Pero a la vez un consumo de energía bastante bajo Otra de las cosas que podrían afectar al consumo de la batería Pero también mejorar la tecnología de pantalla Es el brillo Y es que también se rumorea que el brillo va a ser de hasta 2800 nits como pico Esto se me hace demasiado Sería un brinco demasiado grande para las pantallas de Samsung Pero yo creo que este avance no va a ser tan, tan, tan alto Como que se lo van a estar guardando un poquito Y si nos va a aumentar tal vez a 2200 Recordemos que el pico del Galaxy S23 Ultra es de 2000 nits Así que probablemente vayamos a unos 2200, 2300 nits Para esta nueva generación Por lo menos a mí se me haría lo más obvio Ya que esto de los 2800 es muy reciente En la tecnología de pantallas de Samsung Así que se lo estarán guardando Para tal vez la siguiente generación Pero como vamos a tener mejoras en la pantalla Y mayor consumo de energía Samsung está apostando también por dos cosas Una mejor batería Y una mejor carga rápida La carga rápida es prácticamente un hecho Que ya veremos algo por ahí de los 65 watts Espero por favor que sea así Y de la batería Al parecer Samsung estaría utilizando otra tecnología nueva A la que llevamos viendo en los celulares Una tecnología mucho más parecida A la de los coches eléctricos Esto me emociona un montón Porque no solamente significa Que vamos a tener una mejor carga Una mejor salud de la batería Sino que también vamos a tener mayor energía En menor espacio Esto va a beneficiar muchísimo A los dispositivos de Samsung De dos formas O teniendo más batería En el mismo espacio O teniendo menos espacio Y la misma batería Haciéndolo un dispositivo más ligero Más ergonómico Más compacto Yo me iría por el mismo tamaño Mayor batería Pero particularmente Ya es un avance Que Samsung Estaría implementando Como pionero En los dispositivos móviles Para ver si es algo Que realmente funciona Y es algo que Vaya Tiene un buen resultado Para el futuro de los smartphones Ahora hay una noticia Medianamente rara Que es otra de las cosas Que yo digo Se me haría muy extraño Que Samsung Tomara esta decisión Y es que al parecer Están trabajando en un procesador Para esta nueva línea Galaxy El Exynos 2400 Ya sabemos que Samsung Con procesadores No se va muy bien Yo preferiría Que siguieran trabajando Con Snapdragon De hecho Es la idea Prácticamente Que el Snapdragon 8 De tercera generación For Galaxy Este en el S24 Ultra Y el Exynos Este en la gama Como de entrada Por decirlo de alguna forma Al parecer Estaría siendo así S24 normal Tendría el Exynos 2400 Y el S24 Plus Y el S24 Ultra Tendría el Snapdragon 8 De tercera generación For Galaxy No le veo el sentido A esto Si podría ser Como una diferencia Para pues justificar El precio O justificar Pues vaya Las tres categorías Pero personalmente Creo que Samsung Ha estado haciendo Un excelente resultado Con el Snapdragon 8 De segunda generación For Galaxy Para esta línea De S23 Y no creo Que deberían cambiar A regresar a Exynos Yo creo que Samsung No lo va a hacer Personalmente Y esperaría En el corazón Que no lo hiciera Ni siquiera Como lo ha hecho En años anteriores Como en estas regiones Si y en estas regiones No Yo creo que No le conviene A Samsung Hacerlo de esta manera Y que para mantener El buen rendimiento Que ha tenido Este dispositivo Que probablemente Ya te haga Un video En el futuro De lo bueno Que ha sido El S23 Ultra Pues vaya Si quiere mantener Esta excelente opinión Por lo menos De los consumidores Debe mantenerse Con el Snapdragon 8 De tercera generación Que sería El que saldría Para el siguiente año Que por cierto También han dado Muy buenos resultados En por lo menos Las primeras pruebas Que ha tenido Este procesador Y esperemos Que lo traigan Los tres Galaxy S24 Otra de las cosas Que se viene rumoreando Es que tendríamos Unos marcos Ya no de aluminio Sino de titanio Muy al estilo De lo que iPhone También se rumorea Que va a tener Con su iPhone 15 Ultra Al parecer Esto estaría También bastante bien Ya te digo yo Que los marcos Del Galaxy S23 Ultra Son excesivamente Resistentes Yo no entiendo Como han aguantado Tan bien Los pequeños accidentes Que yo he tenido La verdad es que Ha estado bastante bien El dispositivo Está pues no te diré Intacto Pero si ha aguantado Bastante bien Por lo menos Para proteger Los componentes Y proteger La pantalla Entonces El titanio Sería un plus Obviamente Sería un punto A destacar También bastante Factible Para el marketing Pero no se me haría Algo necesariamente Útil Yo preferiría Que tuviera Este mismo marco Tan bien diseñado Y tan bien trabajado Pero si viene con titanio Esperamos también Que el precio No aumente demasiado Y por último Obviamente Como es de esperarse Samsung está trabajando En mejorar sus cámaras Tal vez no veremos Una mejora En el lente principal Que ya a 200 megapíxeles Creo que es algo Un poco Insuperable Obviamente vamos a ver Incremento de tamaño En las cámaras Pero algo que va a venir Como ya Para el marketing De este dispositivo Va a ser Un mejor Zoom No sabemos Si la mejora Vendrá En los dos lentes Zoom Que tiene este dispositivo O solamente Vendrá en uno Pero prometen Mejorar Tanto la resolución Del zoom Como también La mejora En la distancia Es decir Si tal vez Vemos una mejora En el zoom Telefoto Pues ya vamos a pasar De tener 10x A tener 15x Y si tenemos Una mejora En el primer zoom Pues vamos a pasar De tener 3x A tal vez Tener 3.5x Aumentando el tamaño Del lente Que esto mejoraría La entrada De luz Y también la nitidez Pues vaya Tendremos un resultado De zoom Bastante Bastante bueno Yo creo que Samsung Si podría apostar Por mejorar El telefoto Porque es un sensor Bastante pequeño Y también Pues el zoom Requiere un poquito De mejora Y hay muchos dispositivos Que pueden llegar Hasta 100x Así que si Samsung Se adelanta Un poquito a esto Mejorando fotos Con inteligencia artificial Mejorando la nitidez Y la entrada de luz Y la estabilización Yo creo que Pues también se posicionaría En de los mejores Dispositivos O de las mejores cámaras Para equipos Que tiene actualmente Ahora De todos estos rumores Todo suena Bastante bien Pero hay cosas Que a mi personalmente Me gustaría ver En el Galaxy S24 Ultra Que evidentemente Va a ser Mi dispositivo personal Que yo siento Que le hacen falta A este Galaxy S23 Ultra De primera mano Y tal vez Salga un video Más específico Al respecto Pero de primera mano Te digo Mejores altavoces Que ya son muy buenos Pero yo creo Pueden mejorar Un mejor sistema De reconocimiento facial Para que este día Se vuelva Hasta un mejor estándar De lo que viene manejando Samsung En estos días Mejoras para el SPEN Es algo que también Yo te platiqué En un video Yo creo que Si debería haber Alguna mejora En el SPEN En la interfaz Definitivamente Veremos mejoras Pero nos encantaría Ver acciones Que puedan facilitar La productividad Que Samsung vaya Y Android Lo han hecho Bastante bien Con el tiempo Pero creo que Hay alguna que otra cosa Con el ecosistema Que puede mejorarse En software Y creo que también Podríamos verlo En la siguiente generación Y por último Algo que ya es Un capricho personal Pero que personalmente Lo que he llegado a ver A lo largo del tiempo Con esta tecnología Me parece fascinante Y creo que Si lo implementa Samsung También sería bastante bueno Nadie lo juzgaría Más que la gente Que no se puede comprar Un teléfono a Samsung Pero los usuarios Lo agradeceríamos mucho Y es una tecnología Tipo MaxSafe La verdad es que Esta tecnología Es bastante Bastante Funcional Bastante buena Y creo que Samsung podría sacarle Bastante provecho A esto Con accesorios Con herramientas Que puedan facilitar El uso de un dispositivo Tan sencillo Como un imán En la parte trasera Entonces Espero que Samsung Este planeando Por lo menos No para el S24 Pero para el futuro Agregar algo por el estilo Porque la verdad Es algo bastante bueno Bastante bien hecho Que por lo menos En este caso Hizo Apple Que yo creo que Más compañías de teléfonos Deberían implementar Porque es Bastante Bastante bueno Pero pues nada Estas son mis opiniones Acerca de estas Filtraciones No se ha dicho Nada más Sobre por ejemplo Otros dispositivos Que se vayan a presentar No se ha dicho Si va a haber Galaxy Buds No se ha dicho Si va a haber Tal vez Galaxy Buds Como el año pasado No lo sabemos Probablemente Cada vez más cerca Se va a ir Exponiendo Esta información Pero por el momento Tenemos todo esto Déjame en los comentarios Tus opiniones También dime Que te gustaría Que viniera En el próximo Galaxy S24 Ultra Y pues nada Mi nombre es Isaluna Ya sabes que me puedes Encontrar en todas Las redes sociales Como Arroba Soy Isaluna Te estoy compartiendo Muchas cositas Interesantes De la tecnología Y también Dale like a este video Suscríbete a este canal Y dale en la campanita Porque te estoy compartiendo Un montón de información De la tecnología Y de dispositivos De Samsung Que yo creo A ti Te pueden interesar bastante Mi nombre es Isaluna No lo olvides Nos vemos La próxima